seleccionar pagos, luego voy a estar seleccionando la opción pago de servicio, en tipo de servicio voy a seleccionar aranceles, tributos, luego voy a seleccionar la segunda opción Saren, marcamos el botón procesar, en esta opción vamos a estar agregando el número de la planilla del Saren, son 11 dígitos en total, ingresamos el número y marcamos el botón consultar, nos muestra la siguiente información con los datos del pago que vamos a realizar, vamos a tirar la siguiente opción y marcamos el botón pagar, en esta opción vamos a seleccionar la cuenta a la cual se le va a realizar el débito, debemos seleccionar el método de autentificación para efectuar el pago, bien sea por código, por mensaje de texto o por la aplicación a mi vent, yo voy a estar seleccionando código por mensaje de texto y voy a seleccionar pagar, nos pregunto si deseamos realizar el pago,